hoy es un día muy especial en tu propia isla de Sodor ven a jugar emocionantes minijuegos con Thomas y sus amigos en un increíble tren de juguete que mágicamente cobra vida consigue nuevos juguetes con los que construir y personalizar el tren de juguete a tu propio estilo hoy van a resultar útiles todas las locomotoras todas las locomotoras se alegran mucho de volver a verte elige tu locomotor James ¿a dónde vamos ahora? hacia la derecha lleva hasta... el castillo embrujado hacia la izquierda el castillo encantado está justo delante hacia la izquierda lleva hasta... el castillo encantado está justo delante oh, la puerta del castillo está cerrada ¿puedes abrirla? ¡genial! cáspita, una tela de araña tócala para romperla cáspita, una tela de araña tócala para romperla cáspita, una tela de araña buen trabajo los camiones problemáticos están jugando al escondite encontremos a tres de ellos la locomotora está bloqueada la locomotora está bloqueada así se hace escondesta i los camiones en un ¡Un camión problema! ¡Perfecto! ¡La locomotora está bloqueada! ¡Bien hecho! ¡Es un camión problemático! ¡Genial! ¡La locomotora está bloqueada! ¡Toca en la puerta para abrirla! ¡Perfecto! ¡Un camión problemático! ¡Excelente! ¡Me parece que a tu locomotora le gustaría hacerlo de nuevo! ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Buen trabajo! ¡Elige una dirección! ¡Hacia la derecha lleva hasta... ¡Calderas burbujeantes! ¡Algunas ovejas se han alejado de la granja! ¡Puedes! ¡Excelente! ¡Ha sido genial! ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Así se hace! ¡El barco tiene que llevar a cabo unas entregas importantes! ¿Podrías accionar el puente para que pueda pasar? ¡Perfecto! ¡Gracias por ayudar a tu locomotora! ¡Gracias por ayudar a tu locomotora! ¡Gracias por ayudar a tu locomotora! ¿A dónde vamos ahora? Hacia adelante lleva hasta próxima parada las cocheras de Tidmouth. Tenemos que poner en marcha al resto de las locomotoras. Usa la rueda para girar la plataforma giratoria. Gira la rueda para bien hecho. Así se hace. Has ayudado a la locomotora a ser realmente útil. Elige una dirección. Hacia la izquierda lleva hasta... La central vapor... La central vaporosa está justo delante. ¡Un nuevo vagón! A tu locomotora le encantaría tirar de él. ¡Genial! Enfría los pistones de tu locomotora con un lavado refrescante en la central vaporosa. ¡A tu locomotora le encanta tu tren de juguete! ¡A tu locomotora le encanta tu tren de juguete! ¡A tu locomotora le encanta el tren de juguete! ¿A dónde vamos ahora? En marcha hacia el gran puente. Hacia la derecha... Hacia el muelle de Brendam. ¡En marcha! Puedes ayudar a la grúa cranky a descargar a nuestra amiga la locomotora. Y a colocar las entregas especiales en el barco. ¡Acciona la manivela para subir y ¡perfecto! ¡Bien hecho! ¡Tu locomotora estuvo muy feliz de ayudar! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Arrastralos y suéltalos en las partes azules! ¡Combínalos como quieras! ¡Buen trabajo! ¡Enfría los pistones de tu locomotora con un lavado refrescante en la central vaporosa! ¡Toca en los lugares en los que quieras pasar el aerosol! ¡Que no se te olvide ninguno! ¡A tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente! ¡Toma! ¡A tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente! ¡A tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente! ¡Vamos! ¿A dónde vamos ahora? Hacia la izquierda lleva hasta... Hacia la derecha lleva hasta... Muelle Prendam. Hacia el muelle de Prendam. ¡En marcha! ¿Puedes ayudar a la grúa Cranky a descargar a nuestra amiga la locomotora y a colocar las entregas especiales en el barco? ¡Genial! ¡Buen trabajo! ¡Excelente! ¡Has ayudado a la locomotora a ser realmente útil! Elige una dirección. Hacia adelante lleva hasta... Un nuevo vagón. A tu locomotora le encantaría tirar de él. ¡Así se hace!